La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el calor? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo de teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, palancina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo, pureta el bufón, la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libelula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golcanda o de China, o en el que ha detenido su carosa argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamentes, o en dueno orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de Rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener a las ligueres, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos de norte, de occidente, las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus olos, está presa en sus chules, en la jaula de marmol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negros con su cien a la bardaz, un lebrel que no duerme y un dragón colasal. O quien fuera ipsípila que dejo la crisólida, la princesa está triste, la princesa está pálida, o visión adorada de oro, rosa y marfil. Quien volara a la tierra, donde un príncipe existe, la princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice el ara madrina, el caballo con alas, hacia acá se encamina, el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor.